Las tecnologías de información y de la comunicación son para nosotros un aliado en el logro de los objetivos en cuanto a accesibilidad, seguridad, calidad, integración social y gestión adecuada de los recursos. Estamos asistiendo a un cambio social en el cual las tecnologías de información, las comunicaciones, forman parte de nuestra vida y en ese sentido apostamos claramente por el uso de ellas en el sector de salud. Nosotros queremos adaptarnos a la situación de cada momento y por eso apostamos por la innovación tecnológica. Entonces para nosotros las nuevas tecnologías, el e-health es parte importante. Pero para ello necesitamos unir esfuerzos para poder dotar de la mejor solución a los pacientes, al sistema sanitario. Y en ese sentido estamos muy orgullosos de haber firmado una alianza, una colaboración con Telefónica e-health, un líder reconocido en la prestación de servicios de comunicaciones, con una experiencia reconocida. Y entendemos que esta alianza va a ser beneficiosa para el sistema sanitario. De momento entendemos que el e-health se encuentra en un estado incipiente, pero estamos convencidos de que el futuro de este sector, de este área, va a ser prometedor, no solo a nivel de compañía, sino sobre todo a nivel de pacientes. Entendemos que va a permitir mejorar la atención sanitaria y va a permitir disponer de datos de los pacientes en tiempo real, personalizar la atención en función de las necesidades de cada paciente y evitar desplazamientos, ingresos, tiempos de espera, lo cual redundará en mejorar la calidad de vida del paciente, especialmente cuando estamos hablando de pacientes crónicos. ¡Gracias!